Bueno, hoy quiero darles la buena noticia a los caqueteños, las caqueteñas, que hace varios días hemos venido trabajando con el Banco Agrario, que hasta el presidente nacional del Banco Agrario estuvo aquí en Florencia, donde hicimos una mesa de trabajo, donde ese día firmamos un convenio, Banco Agrario-Gobernación del Caquetá. El Banco Agrario nos va a apoyar con 3.200 millones, la Gobernación va a colocar 160 millones para apoyar a mujeres rurales y jóvenes rurales, con un crédito de hasta 15 millones de pesos. Si bien es cierto, 15 millones de pesos no son tantos, pero para una mujer rural, para un joven rural, le va a servir mucho, porque en el campo se valora la plata y será mucho beneficio para las mujeres rurales y para los jóvenes rurales, ya que en la historia del Caquetá ningún gobernador ha tenido esa delicadeza de apoyar al sector del campo. Y yo como campesino que soy, y hoy como gobernador caqueteño, he puesto los ojos en el campo caqueteño, en el sector rural, ya que es donde depende la economía de este departamento. ¿En qué consiste el beneficio y el convenio? Hoy compensamos capital de hasta el 5%. Si desembolsamos una operación de 15 millones de pesos y la persona cumple la inversión, después del séptimo mes le podemos abonar ese 5%. Sería de 15 millones, si es el tope máximo del crédito, serían 750 mil pesos que se le abonarían al saldo del capital de la deuda. Pero amarrado a esto, vamos a tener el doble beneficio, porque el gobierno nacional acaba de sacar las líneas especiales de crédito con tasas de interés. O sea que tendríamos dos beneficios. Uno, por parte del departamento, el capital, bajamos el capital al crédito. Y número dos, por parte del gobierno nacional, aplicamos una tasa de interés muy baja.